Este hombre hermano, no, no se vio a ninguna cosa de estas, no, entonces vinieron ellos hermano, cuando ellos vieron que las cosas se habían, estaban difíciles, amén, pero mire lo que dice el 5, entonces Zambalá envió a mi y su criado para decir lo mismo por quinta vez y una carta en su mano, pero dice una parte del verso 2, mas ellos habían pensado hacerme mal, oiga bien, ahora yo me preguntaba y decía yo, era lógico no que no pensaban nada bueno con él, era lógico porque eran enemigos de él, pero Dios hermano le puso en el corazón a este hombre la pensada de ellos, o sea lo que ellos querían hacerle a Reemías, era que cuando él llegara a reunirse con ellos, me imagino yo que ellos iban a matarlos, ese era el deseo de ellos, entonces Enemías se guardó su espalda y dijo no, no voy a ir, porque esto no quiere nada bueno conmigo, yo le puse a sentir en su corazón de que él tenía que guardarse, tenía que estar ahí esperando el momento oportuno, entonces vamos al versículo 5, dice entonces Zambalá te envió a su criado para decirme lo mismo por quinta vez, oiga, por quinta vez y con una carta abierta en su mano, si usted ve esto aquí, usted puede ver que la cosa está cambiando, amén, que las cosas están cambiando, primero ellos le mandaron a decir como quien dice, bueno, mira, hablemos, sentemos, dialoguemos, venimos, busquemos una solución a este problema, estemos aquí, entonces ellos le dieron que él no estaba cediendo, escribieron una carta, y ahí es el centro del mensaje, que un líder no acepta charlar, amén, gloria a Dios, y empezaron ellos hermanos, pues dijeron ellos a tener pensado, si éste no quiere ceder así por la buena, si éste no quiere obedecernos así por la buena, pues vamos a tener que tomar cartas en el azul, sabemos que Enemías dependía del rey de Babilonia, amén, y Israel todavía estaba como una provincia de Babilonia todavía, Enemías, pero más atrás pudimos, pude leer yo que decía que Dios lo había hecho, este, el rey de Babilonia lo había hecho a él, gobernador, de ahí de esa provincia, Enemías, hasta ese momento, entonces ellos empezaron a decir, bueno, no nos ha funcionado nada, hemos tratado de pelear con ellos, tampoco pudimos, hemos tratado de dialogar con ellos, no pudimos, amén, ahora vamos a tratar la manera de ver cómo lo chantajeamos, amén, y es por eso hermanos que los hombres de Dios, los líderes, amén, a través de la historia muchos han sido chantajeados, muchos han querido hermanos ser sobornados también, amén, incluso por el mismo pueblo, incluso por las mismas personas, incluso por los mismos hermanos, amén, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, vemos una historia de un profeta llamado Micaías, si usted ha leído esa historia, usted ya sabe de qué se trata eso, este Micaías hermanos, dice que estaba el gran rey acá, y iba a ir a una guerra con el rey de Judá, amén, y iban a ir a una guerra, a una guerra de Ramón, de Galá, entonces empezó él a decir, bueno, dijo, pues, necesitamos consultar a los profetas a ver si es cierto que vamos a ganar esta guerra, y empezaron acá el montón de profetas mentirosos que tenía, aquella mujer que amaba, usted ya sabe cómo se llamaba, amén, la esposa de acá, Jezabel, entonces empezaron a decir, sube, oh rey, porque serás prosperado, sube, porque vas a ganar la guerra, sube, le dice, y apareció un chistoso ahí hermano, usted ha leído esa historia, que le daba un cuerno así de grande, y le dice al rey, mira, dice, Jehová dice que con este cuerno le dice a cuerno y a gajalos así, imagínese usted, pero el rey de Judá hermano, amén, Josafat se llamaba, como que era un hombre que no estaba muy contento, muy, 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 muy de acuerdo con lo que estaba, con los payasitos que estaban ahí, entonces dijo, dijo este rey, habrá un hombre todavía aquí, dijo, un profeta de Dios, al cual consultemos, dijo, santo, aleluya, como queriendo decir, esto solo matando el rato que ha estado aquí, esto no ha dicho nada bueno, entonces dijo, dijo acá, sí, dijo, hay uno, le dice, hay uno, pero ¿sabes qué? yo le aborrezco, le dijo, porque solo me profetizan mal, y cómo le iba a profetizar bien, si solo mal estaba acá, saliendo de la historia de acá, amén, entonces dijo, Josafat, pues traiga lo dijo, y cuando iba a mi caída por el camino, dice, la vida es lo que los criados le estaban diciendo, y ahí hermano, tocó este tema, esta parte, para que usted pueda entender, y cuando iba en el camino le decían los criados, mira que caída, son 450 los que han estado ahí diciendo, solo cosa buena, solo victoria han proclamado, no han dicho ni nada malo, así que tú le dijeron, no vayas a salir con una locura, no vayas a salir con una tontera, le estaban diciendo los mensajeros que lo iban trayendo, entonces mi caída, hermano, como era un hombre de Dios, que no le tenía miedo a nada, amén, y dijo mi caída, vine Jehová, que lo que él me diga, eso diré, amén, amén, entonces llega ante el rey, entonces se presenta ante los dos ahí, estando los dos juntos ahí, entonces empieza a hablar y le dice el rey acá, ok, mi caída le dice, vamos a ir a la guerra contra Ramón de Galap, ¿qué dices tú? entonces viene mi caída y le sube y le dice, porque serás prosperado, pero sabe una cosa, el rey sabía que mi caída le estaba tomando el pelo, y le dice, te digo, le dice, lo agarra así de frente y le dice, te digo que me digas la verdad, entonces le dice mi caída, pues entonces ahí te va, le dice, gloria a Dios, el Dios le dijo, he visto a Israel como ovejas que no tienen pastor, oiga lo que le estaba diciendo, si él era el pastor supuestamente de ese pueblo, del reino del norte, y le dijo que Dios le había dicho que lo había visto como que no tienen pastor, oiga que tremendo eso entonces, y le dice, se da vuelta a Capi, le dice a Josafat, ¿ves lo que te digo? ¿por qué este tipo no me cae en la mierda? ay santo, amén, porque este no me la hace buena, le dijo, aquí no me dice nada buena, amén, gloria a Dios, entonces viene y lo ordena, y había un mayor todo ahí hermano, que golpea la cara a mi caída, y le dice, y da la orden del rey acá, pero eso no nos va a detener, dijo, vamos a ir a la guerra, vamos a ir a la guerra, entonces llévenlo, dijo, y métanlo preso, dijo, y métanlo a pan y a agua de fricción, el agua de fricción era el binario, hermano, ¿usted ha comido pan con binario alguna vez? pero con frijol, ¿no? con crema no, ¿verdad? no, amén, el binario es horrible hermano, ese era el pan que le iban a dar por mi caída, y jeven lo dijo, dijo a un hombre ahí, en la capa y métanlo allá preso, dijo, y hasta que yo vuelva, dijo espacio, y mi caída lo llevaban agarrado hermano, así los dos cotados, me imagino yo, pero la boca la llevaban libre, y se da la vuelta y le dice, mira al rey, miren que hombre es esto, que no se dejaban sobornar por nadie, ni porque era el rey, mira al rey, si llegas a volver en paz, le dijo, Jehová no ha hablado por miles, amén, y todos conocemos la historia, que el rey, acá en esa guerra murió, amén, se cumplió lo que Dios había dicho, entonces el niño hermano aquí, él no, no, no se dio, él trató la manera de mantenerse firme, hasta el último momento, firmeza, en el ministerio firmeza, no se puede hacer, miren, bueno reuniones con el enemigo, amén, no se puede hermano, amén, no se puede hacer hermano, negocios con el enemigo, amén, con el enemigo no se tiene que negociar nada, y eso fue lo que el enemigo hizo, no trató la manera, ni trató, nada, ni préstamo, ay santo, amén, si señor, usted cree hermano, que, que digamos un narcotraficante, de los más millonarios, pues dijera, pues le voy a donar, dinero, le voy a dar 3 millones, para que ustedes, o 2 millones, para que ustedes, paguen todas sus deudas, ay santo, para que lo compren, o yo se los compro, y se los regalo a ustedes, a la religión daría, amén, es una oferta, un poco tentativa, ¿verdad? amén, pero, ¿cuál sería la respuesta de nosotros, como líder? No se puede, amén, santo, un poco de silencio, la cosa, ay santo, nada, el dinero hermano, nos gusta a todos, amén, a todos hermano, y ese es el problema del ser humano, dice, Salomón dijo, que la raíz de todos los males, es el amor al dinero, eso es lo que pierde al hombre, eso es lo que trastorna al hombre, eso es lo que lo hace cambiar de opinión, y de parecer, entonces, ahí vemos que, que el enemigo siempre se guía, para tratar de convencerlo, tratar de convencerlo, tratar de convencerlo, de ser a la meta, el enemigo tiene un propósito, el enemigo tiene una meta, así nosotros tenemos que tener una meta también, son todos, amén, un propósito, un lugar donde queremos llegar, y que nada nos va a mover de ahí, hasta llegar a lo que queremos, y que pase lo que pase, nosotros vamos a estar firmes, amén, y hemos visto más personajes, a través de la historia hermano, que, que, que hemos visto que han sido también, tentados por el dinero, usted sabe la historia de mamá, en el siglo, amén, usted sabe la historia, que cuando nada más se acercó al liceo, cuando ya recibió el milagro, dice que fue al liceo agradecerle, y llevaba un montón de cosas, ahí hermano, uno sacó el hielo de cosas ahí, de joyas y de todo, amén, tentativa la oferta, amén, pero el liceo hubiese dicho, bueno pues si él me lo regala, pues yo lo acepto, amén, si él me lo da pues, y el señor lo tocó, y le dice, esto es de Dios, lo hubiera dicho, así, y en las costales hay abiertos de cosas, que traen para mí, y le dijo el liceo, no, llévate, así es, pero había un asistente, de líder ahí hermano, gloria a Dios, y vamos a hablar de los asistentes, también, amén, gloria a Dios, porque todas las células, me imagino que tienen un asistente, amén, gloria a Dios, pero el asistente del liceo, no pensaba igual que él, amén, este pensaba diferente, entonces viene él, y cuando, y cuando el hermano se fue, y, 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 y esa jesia, el asistente dijo, uy, mi señor no sabe, lo que me está perdiendo, entonces viene, y se fue el hermano por allá, y viene jesia hermano, y, al ratito mi hermano, sale de carrera, y tuvo que correr bastante, porque todos andaban en caballo, y siguió el tratero, y lo alcanzó por allá, y le dice, ay, deténgase ahí, alto, alto, le dice, párense ahí, y se detiene, y que pasa, mi señor cambió de piñones, dice que le den todo lo que le habían prometido, a ver, tráiganlo para acá, pues no dijo nada más, está bien, que se lo habían propuesto dar a él, pues se lo damos, y dice que lo agarró, lo agarró, y ese y todo, y se lo trajo, santo, pero como, Eliseo hermano, era un hombre que, dependía de Dios, profeta, cuando llegó Eliseo, y ese a la casa, Eliseo le dice, bueno, ¿dónde estabas tú? Sí, pues miraba, y dice, yo andaba por ahí, por el campo, le dice, dando una vuelta, le dice, ay, así como dice, el libro de Job, rondando la tierra al lado, amén, gloria a Dios, y le dice, ajá, le dice, oye, mire, ¿saben qué? le dice, por haber hecho lo que hiciste, le dice Eliseo, la lepra de la mamá, que se te peña a ti, oiga, qué terrible eso, dice la vida que si ese quedó leproso en aquel momento, y murió leproso, amén, gloria a Dios, así que asistente, gloria a Dios, a pensar igual que el líder, amén, ante Dios, en un solo sentido, no es que usted va a decir, si el líder ese día no pudo llegar, no es que usted va a decir, ah, es que ese quizás ha costado, se quedó allá, santo, o quizás no quiso venir, a saber de dónde anda, gloria a Dios, ayer que fue el viernes deero, ayer perdón, quizás hay hasta el Black Friday, o quizás anduvo todo el día comprando, y por eso no le hagan tiempo de venir, arrepiéntase, amén, gloria a Dios, no hermano, en el liderazgo hermano, tiene que haber unidad, santo, gloria a Dios, los dos tienen que estar en el mismo pensar, no pueden estar uno pensando en una cosa, y en otra otra cosa, amén, gloria a Dios, entonces, seguimos leyendo aquí, el capítulo, verso 6, dice, el cual estaba escrito, se ha oído entre todas las naciones de Gasmus, que se dice, que tú y los judíos pensáis en el helado, que por eso edificar tú el muro, con la mira, de según estas palabras, de ser tú el rey, mira Nehemiah, le dice, que están diciendo en la carta, vamos a leer otro versículo, le dice, y que has puesto con profetas, que proclamen acerca de ti Jerusalén, diciendo, hay rey de Judá, y ahora serán oídas vuestras palabras, ven por tanto, y consultemos juntos, gloria a Dios, mire lo que le dice, mira Nehemiah, yo le voy a ir a decir al rey de Camilo, que es lo que tú estás haciendo, que tú querés rebelarte contra el rey, que tú pensás hacerte rey de aquí, y que estás engañando a la gente, y que estás trastornando los pensamientos de los hermanos, y que estás ahí, tienes un grupo de gente que te apoya, amén, entonces ahí es donde empieza el chantaje del enemigo, empezó a chantajearle a decirle, bueno, pero ¿sabes qué? te voy a dar un chance, otra vez le vuelve a decir, consultemos, hablemos, hasta aquí, la belleza ganó, siempre pioraron, si estás enEl, claro que te apoya, bueno, pues, qué indicated,